En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de qué hace una oferta más fuerte que las otras en el momento de vender tu casa. Vamos a ver. Hola a todos, es María Larrialtor. En el episodio de hoy, como les mencioné anteriormente, pasa mucho, sobre todo en estos días, que ponen la casa en el mercado a la venta, reciben más de una oferta. Muchas son por el mismo monto, mismo tipo de financiamiento. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué oferta les conviene más a ustedes aceptar para ti y tu familia? Si no saben qué hacer, les voy a dar unos tips y consejos de lo que deberían de tomar en consideración a la hora de escoger una oferta para tu casa. Número uno sería, en inglés se le dice, the earnest money deposit, el depósito de dinero de buena fe. ¿Qué es este dinero? Es un dinero que va a depositar el comprador en la casa de títulos que está manejando la transacción de compraventa, que al final ese dinero va a ser parte del down payment del comprador. La recomendación es que sea de 1 a 3% del valor de la compraventa de la casa y mientras más alto es este monto, pues más seriedad demuestra de parte del comprador que quiere comprar su casa y como que ata más al comprador en caso de que, bueno, que encuentre otra mejor casa u otra opción para que no se pueda salir de este contrato simplemente sin razón, ¿verdad? Y si este es el caso, entonces el vendedor se pudiera quedar con este depósito. Número dos son las contingencias que tiene el contrato de compraventa. Estas contingencias son como condiciones que se le hacen y que se tienen que cumplir durante el contrato, que normalmente van a favorecer al comprador. Entonces, mientras más contingencias, más beneficios va a haber prácticamente para el comprador. Hay cinco que son las más comunes en un contrato de compraventa. Número uno va a ser la contingencia de inspección, donde hay un periodo de inspección y el comprador se puede salir del contrato si no está satisfecho con el resultado. Número dos, contingencia a tasación, donde la casa tiene que tasar. Se tarda de dos a tres semanas una vez que ya están metidos debajo del contrato. Número tres, contingencia de financiamiento. Aproximadamente dura 30 días desde el momento, desde el día cero, 30 días de periodo de financiamiento. Número cuatro, contingencia a que el comprador puede comprar tu casa si vende su casa. Entonces, si ese contrato se cae, entonces él puede cancelar este contrato y se le devuelve su depósito. Y número cinco, la contingencia de título, donde el comprador debe de recibir un título limpio de la casa. Si hay algo que no esté bien o que hay alguna, se le llama un black cloud, como una nube negra, pues el comprador puede cancelar el contrato y se le devuelve su depósito. Número tres, el down payment. Para los préstamos tipo FHA, normalmente es 3.5% de down payment. VA y USDA son 100% financiamiento. Ahí no hay down payment. Convencional puede ser 3, 5, 10 y 20% de descuento. Cuando ustedes están en el mercado, están vendiendo su casa y reciben múltiples ofertas, la efectivo siempre va a ser la mejor. Pero si fuese un préstamo hipotecario, ¿por qué el convencional con 20% de down payment es más fuerte que cualquier otra oferta? Porque eso demuestra estabilidad financiera del comprador. Cuando tiene 20% de down payment, por ejemplo, compras una casa de $200,000, él necesita hacer un depósito de $40,000. Entonces, si tu casa no tasa por $5,000 de diferencia, tú ya sabes que el comprador tiene para pagar $40,000 de su bolsillo. Entonces, él a lo mejor tiene dinero para pagar la diferencia de la tasación. También demuestra de que a última hora él no va a necesitar, you know, que el último pago del cheque para cerrar o que tuvo algún problema con el trabajo. Porque tiene dinero para demostrar que tiene estabilidad financiera. Entonces, lo hace más fuerte en comparación a cualquier otra oferta. Número 4 sería ofertas en efectivo. Las ofertas en efectivo son las mejores. ¿Por qué? Normalmente hay que negociar. Tu listing agent tiene que negociar el precio con una oferta en efectivo porque ellos creen que el efectivo vale más que un préstamo hipotecario. Señores, el dinero en efectivo y el dinero del banco es lo mismo y vale lo mismo. La diferencia es que con una oferta en efectivo hay menos contingencias y condiciones en el contrato a diferencia del préstamo hipotecario. En el préstamo hipotecario pues tienes las contingencias obligatorias y necesarias como tasación, financiamiento, etc. En el efectivo pues normalmente la inspección sí está, pero el resto muchas veces no hacen tasación a la casa, no tienen que ser aprobados por el banco, es más fácil y puede cerrar más pronto. Entonces, eso es lo que lo hace más atractivo la oferta en efectivo versus la del préstamo hipotecario. Número cinco sería fecha de cierre. La fecha de siempre es siempre negociable. Usted como vendedor puede escoger cuando quiere cerrar. Si tú necesitas dos meses para cerrar, háblate con tu listing agent y que te negocie la fecha de cierre. Si tú quieres cerrar más pronto porque ya te mudaste de la casa y ya no quieres seguir pagando dos mortgage en dos casas diferentes, háblate con el listing agent y lo más probable es que el comprador pueda cerrar antes o después de la fecha determinada del contrato. Cuando el vendedor hace una contraoferta, cuando ustedes reciben una oferta y le hacen cualquier cambio, quieren cambiar el monto del escro deposit o quieren cambiar la fecha de cierre, todo lo demás les gusta, simplemente cambian una cosa en el contrato y se lo mandan de regreso al comprador, en ese momento es una contraoferta. El comprador debe de firmar si acepta la contraoferta y mandarle una copia al vendedor. Cuando ambas partes, tanto comprador como vendedor, tengan copia del contrato ejecutado por ambas partes, ese va a ser el día cero y es a partir de ahí donde empieza a contar el tiempo en el reloj. De ahí tienes ocho días de periodo de inspección, tres semanas para tasación, 30 días para financiamiento, etc. Si ustedes están pensando en comprar su casa, no olviden de ver el video que hice hace un par de semanas atrás con referencia a listando la casa para venderla. Y si estás pasando por un momento duro donde dejaste de hacer pagarés a tu casa, perdiste el trabajo y no sabes qué hacer y no sabes cuáles son tus opciones, hicimos también un video acerca de short sale, cómo funciona y qué es que se puede hacer, cuáles serían tus opciones, mira el video en nuestro canal, no olvides de suscribirte y nos vemos la próxima semana aquí en otro episodio de Kissimmee Florida Real Estate.